Y esto dice, ya lo sé, y a última hora no supe nada. Ciérrame las puertas sin letar, pásame con obra por enfrente, y grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuelveme a decir que no quiero, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribirme en el reino. Ya lo sé, que aunque llores de vida y te implores, no vas a volver. Ya lo sé, pero mi corazón como diablo, se la va a entender. Vuelveme, ya lo sé, y aunque tú no me quieras, yo siente, te recortaré. Vuelveme, mírame, dime que aunque te pida, te llores, te ruega y te implores, no vas a volver. No vas a que te colore, no vas a que te flore, yo sé que no vas a volver. Y quiero que vuelva Ya lo sé Que aunque llore, se piba y se flore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablo Ya lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, se llore Que ruede y se flore No vas a volver